Albochinchal y David, está sonando mucho que Yeliza se le declaró a un bugarrón, perdón a un hombre Pero a mí no importa que sea tu amigo, Aliza, si es tu amigo, Aliza, es el problema de ustedes dos Él no es amigo mío, no lo conozco, es más, yo ni soy ni amigo de Yeliza Así que, ¿qué yo qué? Y me acosté con él entonces también Ella se le declaró, y ¡ay qué bonito que se le declaró! Pero el fin de semana pasado, ella estaba en New York y se estaba dando lengua con Alex Ensection En qué? Ensection El de Nueva York El de Nueva York, dando lengua como una desgracia Y hace unos días, hace unos meses, le pregunté, ¿verdad, Aliza, tú tienes algo con mi amigo Black Point? Y me dijo, ¡jamás! Somos hermanos, somos amigos Y mira esa foto ahí, papi, mira esa foto con Black Point, dándose lengua Entonces, eso es insecto ¡Este insecto! Porque es Black Point Mi amigo Black Point, ella me lo negó, me lo negó, me lo negó, me lo negó Y mira ahí, mi amor, y después de ese beso, se fueron a dar estilla como dos desgraciados ¡Qué rico! Black Point, papi, quiero que te parezca acá más rápido para que siga donde estilla A Yeliza, que le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta la estilla, Yeliza